En otro tema, es evidente el patrullaje en todo lo que abarca el Aeropuerto Internacional de las Américas hasta el Puente Juan Carlos, donde el CESAC, la Policía Nacional, la Autoridad Metropolitana del Transporte y el Ministerio de Defensa participaron dentro del operativo Navidad Segura. Josefina Capellán está en directo desde la Avenida de las Américas y nos trae detalles adelante. Josefina, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Como ustedes podrán observar, se ha montado todo un cordón de seguridad activado por las diferentes instituciones, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, también agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte, la Policía Nacional y todos los organismos de inteligencia que tienen que ver con la seguridad en torno a los viajeros que llegan desde Asia a la República Dominicana y diferentes puntos. Esto quedó establecido dentro de lo que es el Plan Estrategia de Navidad Segura 2014. Pero en este momento, de acuerdo a como ustedes podrán observar, las propias personas que vienen a buscar, los que llegan desde diferentes países, pues señalan que la seguridad ha aumentado lo suficiente, por lo cual se sienten seguros. Hay mucha seguridad ahora mismo. Bueno, por ahora no me siento temor porque hay mucha seguridad. Estoy segura porque creo que están haciendo un buen trabajo. Siempre hay el demor, dependientemente. Pero entiendes que hay bastante seguridad para evitar. Hay un poquito más, como antes. Yo digo que ahora hay mucha vigilancia, hay muchos militares en las calles, que ahora por lo menos hay mucha seguridad para las personas que vienen ahora. Se ha instalado lo que es un cinturón, un cordón de seguridad desde el aeropuerto a distintos puntos de este gran Santo Domingo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los miles de dominicanos ausentes que regresarán al país con motivo de la Navidad. Son miles los dominicanos que llegarán a la República Dominicana para festejar, pero igualmente los turistas. Y lo que han buscado las autoridades es justamente garantizar la seguridad de todo el viajero que llega a la República Dominicana desde las diferentes terminales aeroportuarias, no solamente el Aeropuerto Internacional de las Américas. Es todo por el momento. Regreso contigo al Centro de Noticias. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, por informarnos sobre este asunto.